hoy quiero tomarme un momento así para saludar a los amigos a mis suscriptores a todas las personas que me hacen el favor de escribirme y comentarme a todos los que andan por acá conmigo en youtube estoy comiendo esto por el momento es plátano que tiene muchas 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 vitaminas bueno primeramente quiero enviar un saludo especial para los amigos a todos los amigos y suscriptores desde que año hay monedas saluditos es un buen canal dice muchas bendiciones nos saludo Miriamerson me manda otro saludo después diciéndome soy de Guatemala y quisiera saber desde cuando hay monedas en Guatemala pues te quiero contar Arnoldo Vázquez que monedas han habido desde todos los tiempos al menos desde allá por los tiempos de la conquista de Guatemala cuando primeramente fueron monedas macuquinas o macacos te dejaré por acá vamos a salir por acá aquí te dejaré por aquí unas muestras de algunas monedas que tengo por ahí desde los tiempos de hace muchos tiempos macacos es que él dice cuando uno menciona macacos él piensa que son unos monos no son monos son macacos pues a esas monedas hoy les llamamos también monedas españolas las que acontecieron luegoito saludos Armando Vázquez Claudio Blanco dice me encantaron tus videos vivo en USA y soy de Guate porfa hacer videos de los mejores hoteles en Izabal saluditos desde virginia hoteles hoteles bueno los hoteles has sido como hoteles ah te acuerdas que fuimos la vez pasada hay un hotel que está allá por 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 mariscos hotel Bahía Guapinol creo que se llamaba si muy bonito hotel por cierto hay algún creo que hay un videito por ahí saludos este para Lisandro López que lindo es Guatemala y sus lugares amigos les recomendaría hacer un video donde muestra las cosas de lo que hacemos los guatemaltecos bueno algunos hacemos muchos otros no hacen nada no hacen nada mira que chiste no sé bueno para contar chistes pero hay tantas cosas te tomaré en cuenta bastante amigo 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 que como te llamas Lisandro López pasará muy bien esta noche Antonio Carrillo dice esos billetes esos billetes me gustan muchísimo ah pues estamos hablando de los billetes de un quetzal esos quetzales que como les conté la vez pasada van a desaparecer ya dentro de poco el banco lo está recogiendo y no sé qué van a hacer con ellos ah si vas a ser youtuber un besito Antonio Carrillo dice Antonio Carrillo soy de quiché vos y será que me puedes vender un billete de 50 centavos bueno por cierto que acabo de estar hablando con mi amigo ahí Antonio Carrillo que me saluda de quiché y un saludo especial a todos los amigos de quiché aún me está diciendo que le mande un billete bueno pues con gusto lo haré si nos ponemos de acuerdo gracias también te dejo ahí el link el enlace para que te puedas comunicar conmigo aunque ya somos amigos desde hoy por facebook saludos el cucuy chapín el cucuy chapín dice calidad mano gracias por el vídeo no conozco y cuando voy me la paso en puerto barrios ya que ya sabes barrios de noche se pone bueno jajaja saludos y si se pone bueno para los que le gusta que el baile las parrandas todo eso para eso hay discotecas en puerto barrios para que usted la pase muy bien y qué calor tengo por cierto quiero contarles que nos estamos casi asando del calor aquí para todos los que no están en guatemala para los que todos para todos los que ya se fueron de aquí están por otros lados y allá están aguantando frío por nosotros aquí lo contrario aquí estamos aguantando mucho calor buen vídeo dice de mateo juan blogs pues lo que mi amigo de mateo juan blogs siempre me saluda por ahí siempre me escribe siempre me le da una un like a mis vídeos ahí hablando sobre el vídeo que tengo de mariscos y sabal también frank y falco nice amigo hola qué tal vi que es de izabal yo también soy de izabal y hago vídeos también espero me responda y podamos hacer un vídeo juntos yo hago vídeos de aplicaciones para teléfono y por cierto vos mira si quieres saber de aplicaciones de vídeos puedes visitar al amigo por acá al amigo freddy g estuve viendo unos vídeos el otro día de mi amigo freddy g y si hace buenos buenos vídeos acerca de todo lo que acontece en el medio de los celulares yo no soy bueno para eso así que cualquier día le pido un favor ahí para que me ayude con un con un mi un mi intro para mi canal por acá gaspar gómez buen vídeo voz paisano gracias seguí creciendo salud desde donde usted no se imagina gracias dice mi amigo por ahí gaspar gómez que no me imagino donde es donde me puede escribir dónde será ser en alguna parte muy escondida de este planeta del universo no sé de dónde pero salud muy especiales si amigo dice por los vídeos una pregunta cuánto puede valer un collar de monedas antiguas que son reales de colección de colección perfecta gracias cuando crees que vale un un chachal bus por lo general estos son estos son los reales por acá tengo uno por las personas que no saben que es un chachal son esas esas esos collares grandes que por aquí tengo uno donde está aquí tengo uno este es un chachal un chachal por lo general está formado de varias monedas en este caso monedas de plata antiguas de guatemala un aplauso para este chachal un aplauso ahí está mira se lo voy a dar a mi nina ojalá no me lo destruya monedas que la gente utilizaba antes la gente así como que eran adornos le daba un poco de caché como decimos en guatemala por cierto que por cierto que un chachal así está valorado más o menos en unos de 150 a 200 dólares más o menos creo yo es más o menos es una aproximación que te doy acerca de los precios que puedes pedir en cuanto a que tengas ganas de vender tu chachal así que amigo gaspar gómez espero que haya servido mi respuesta a eduardo duarte dice gracias amigo te lo agradezco por la información eduardo duarte hola fernando entonces si vos vas al banco y le pedís que sales nuevos a la cajera por ahí será que te los dan me dice fíjate que el año pasado pude comprobarlo y le quería pedir billetes nuevos a la persona que estaba ahí es una persona que está encargada de venderte de venderte billetes pero el asunto es que esos billetes ya no existen bueno si existen en circulación pero ya no existen dentro del banco así como quien dice unc unicirculados sino que ya estos billetes los puedes encontrar solo en los coleccionistas porque algunos coleccionistas se fueron un día al banco y pidieron varios fardos los guardaron y por eso es que hay billetes nuevos ahora bien el banco lo recogerá todos tratará de recoger todos que los hará no sabemos no los va a romper los va a destruir los va a quemar a saber qué va a hacer con ellos la freddy freddy g dice la cúpula del tiempo si gusta puede darte con el intro gracias amigos te tomaré muy en cuenta a la hora de hacer el intro vean mi frente estoy sudando es una temperatura bárbara que acontece en el departamento de zabal en estos momentos ya lo dice el cibumen creo yo y no hace falta que lo diga porque ya lo estoy sintiendo acá una de calor ya estamos cerca estamos como dos semanas para que llegue la semana santa freddy g la cúpula la cápsula del tiempo este es mi whatsapp escríbeme ah muy bien gracias amigo elisandro lópez buen video amigo te saludo desde san francisco california me gusta ver tus videos hablando de los videos de los las los billetes de acá de guatemala madre mía ya no ya no ya no ya no ya no ya no dice galante rodríguez que buen video me llamó la atención saludos brother oh ya no puede ser esto ajá dj izma gtgt soy el primero en comentar tu video saludos ah es que dj izma me comentó el otro día fue el primero en comentar ese video de los billetes de los de polímero que ya van a dejar de circular son billetes de guatemala billetes de un quetzal y como ya tenemos mucho calor ya es hora de despedirnos ya van como 10 minutos del video si esta haciendo calor y no me lo creen no se si se puede estar cargando a este o porque o porque no hay aire acondicionado ni ventilador salud especial a todos mis suscriptores un aplauso especial gracias por suscribirse nos ayuda bastante verdad que nos ayuda bastante estos estos los suscriptores que nos echen muchas visualizaciones que nos compartan por ahí que nos lleven a todas partes del mundo para que así podamos dar a conocer nuestra bella guatemala lo bonito que tiene la historia soy su amigo fernando rellana desde la cápsula del tiempo les saludo muy especialmente suscríbase a cabal suscríbase usted por favor que me hacen muchas gracias saludos hasta la próxima y y y y y y y